¿Qué esperan ustedes para este año 2019? ¿Qué esperan ustedes para este año 2016, por supuesto, en relación al caso de sus hijos? Pues mire, licenciado, de antemano muchas gracias y gracias al auditorio. Ojalá nuestras voces lleguen hasta donde alcance esta televisora y se los agradecemos bastante que nos dan el espacio. Bueno, pues somos las dos mamás que venimos acá, pero de hecho venimos por los cuatro compañeros, porque como ustedes me comprenderán, auditorio y licenciado, que las esposas de estos maestros trabajan. Si no trabajan, pues no les van a dar el pan de cada día a sus hijos. Nosotros como mamás de ellos y la otra mamá del otro compañero, Juan Carlos, que es de Cuchitán, de Zaragoza, pues cómo van a viajar cada vez hasta acá. Y a ellos, pues siempre hablamos también por ellos. Por ejemplo, del maestro Juan Carlos, que lo fueron a levantar ahí de Cuchitán, a ese maestro lo agarraron semidesnudo, porque de acuerdo al lugar donde vive hace mucha calor. Entonces ahí se duermen con ropa interior y en hamacas, pues así fueron a detener a este maestro delante. Y así se lo llevaron. Así se lo llevaron, pero bueno, ahí lo tuvieron que vestir porque no podían presentarlo así. ¿Qué sucede? Que tienen niñas, vieron todo. Ahorita las niñas psicológicamente están muy mal, sus hijitas de este maestro. La esposa, que en ese entonces tenía tres meses de embarazo. Ahorita, ayer habló, pues que no tuvo ni para pagar el teléfono, le cortaron la línea. Y ayer que habló el maestro, pues desgraciadamente no pudo recibir la llamada. Se fue a un teléfono público a hablar, habló a la casa y me dijo, por favor, si habla a su hijo, dígale, que le diga a mi esposo que estamos bien, en lo que cabe. Pero es que no tuve ni para pagar el teléfono, por eso no recibí la llamada de mi esposa. Ella no puede viajar porque es un embarazo de alto riesgo, por el motivo de cómo fue detenido su esposo. Está muy delicada ella de salud. Qué barbaridad, qué cosas. Tenemos que estar enterándonos, ¿verdad? Y esto, bueno, es el resultado de toda esta incomunicación a la que han tenido a estos cuatro profesores. Sí, nosotros pedimos que sean trasladados para acá lo más pronto posible, porque aquí fueron detenidos. ¿Por qué personas que cometen tanto, no? Como ahorita salió en la prensa, todos sabemos, no? Que ya hasta dieron libertad y que van a andar en ese país ahí muy acá, pero pues están ayudando, no? ¿Por qué a estos maestros los cuartan tanto de su libertad? Y responsabilizamos a este señor Heriberto, que es doctor en leyes. Entonces, por ser doctor, debe de ser más consciente y de ser humano, de saber sus leyes, que las aplique, porque así como estuvo en derechos humanos, que defendió los derechos, entre comillas, ¿por qué ahora viola esos derechos, no? De lo que tienen los maestros. Y este, pues, si no va a trabajar como debe de ser, a lo mejor también el gobernador no sabe qué funcionarios tienen o cómo están aplicando. Pero si es así, yo creo que está en manos de ellos cambiar a esa persona, destituirla y poner a una persona, como lo marca en la ley de los licenciados, de los abogados, que la justicia es ciega, pues, hasta la representan por una mujer y vendada de los ojos y con una balancita. Pues, así que, que lleven eso, ¿no? Como un maestro cuando le toman protesta, a cualquier, este, a los licenciados, a los doctores que les toman protesta, cómo deben de conducirse en su carrera. Claro. Eso es lo que yo pido. Y doña Juana. Pues, yo también, este, señor, yo también, eso es lo que estoy pidiendo, justicia. Justicia para nuestros cuatro maestros que están injustamente allí. Y yo pido que sí, que se pida la renuncia del señor Heriberto Antonio. Porque realmente, ahora nosotros nos dimos cuenta cómo nos trata, cómo está tratando a nuestros familiares. ¿Cuántas gentes pasan por allí? Están siendo, están siendo también maltratadas. Nosotros tenemos la, este, pues, tenemos la ventaja de que la licenciada nos anda acompañando, pero hay gentes que no, no, no pueden tener esa facilidad. ¿Y cómo se queda? Humilladas, sin tener ninguna respuesta. Y yo sí también culpo, que me disculpen, pero sí culpo también al señor gobernador, porque yo creo que sí está haciendo, este, sí sabe de todo lo que están haciendo sus funcionarios. Porque me imagino que como gobernador debe de saber qué clase de funcionarios tiene, ¿verdad? Si él no puede estar al tanto para, para vigilar a todos, debe de tener otra persona a la que tiene que mandar para que vea cómo están funcionando sus, las personas que están ocupando esos puestos. ¿Por qué? Porque eso es méritos para él, méritos o pena para él también, que qué clase de funcionarios tenga. Yo soy Juana García y me disculpan, pero sí lo culpo también al señor gobernador y al señor Heriberto. Y sí, yo sí pido que, que se haga el, este, que se haga la forma para que el señor Heriberto lo cambien de ese lugar, porque es un señor que no tiene alma, no tiene corazón. Él está, yo creo que a él lo mandan, él tiene línea de quién puede ser, no sé, pero sí, yo sí estoy de acuerdo en ese aspecto. Muy bien, doña, doña Juana García. Abogada Edith Santibáñez, este retardo en la aplicación de la justicia, pues lógicamente trae un momento, una etapa de incertidumbre para estos cuatro profesores que no ven celeridad en la realización del proceso, mucho menos pueden imaginarse la fecha para una sentencia, para conocer ya si tienen facilidades para salir en libertad, qué va a pasar con ellos, van a continuar internados en un reclusorio. ¿Qué es lo que espera la defensa ante esta incertidumbre por la que están pasando? Sí, licenciado, por eso nosotros nos proyectamos, en dos puntos nada más concretos. Primeramente, el traslado de los cuatro compañeros, Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picasso Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Otón Nazariega Segura. Dos puntos concretos, primeramente el traslado, y como usted dice, estamos ya también en el proceso, presentando pruebas, solicitando interrogatorios, solicitando todo lo que nosotros tenemos que hacer dentro del proceso, lo estamos haciendo, sin embargo, coincide uno de los jueces federales con la forma de la defensa, coincide con nosotros dándonos la razón legalmente, y por eso es de que están otorgando por cuarta ocasión la orden de traslado para una adecuada defensa, y es un documento, es una cédula de notificación del juzgado quinto de distrito de aquí de Oaxaca, de Oaxaca, del juzgado federal. ¿Por qué? Porque, pues, está siendo, estamos demostrando nosotros legalmente y con hechos a qué tenemos derecho, ¿sí? En la exigencia primeramente del traslado y posteriormente para una adecuada defensa. No estamos retardándonos en la defensa, lo estamos trabajando, pero para esa adecuada defensa nosotros requerimos que los compañeros estén recluidos en un penal de aquí de Oaxaca para que podamos tener una defensa pronta. Me dice que por cuarta ocasión un juez federal emite esta orden de traslado de los profesores a un reclusorio de Oaxaca. ¿Qué ha pasado con las tres ocasiones anteriores? ¿Qué ha pasado con esas tres órdenes? Sí, recalco, la primera fue el día primero de diciembre, el 16 de diciembre, el 28 de diciembre del 2015, y la última fue el 4 de enero. Ayer que platicaba con él, va a resolver en unos días más por quinta vez, ya está haciendo, como se dice, va a otorgar ya medios de apremio para las autoridades que no quieren cumplir con un mandato judicial, porque es un mandato judicial, no es un berrinche, no es una posición política. Este señor está juzgando a los procesados apegados a derecho. Es la única persona que hasta esta hora ha dado la razón, pero apegado a derecho. Oiga, ¿y las autoridades locales y estatales qué dicen sobre estos tres, cuatro mandatos? Están haciendo caso omiso, por eso es que nos urge a nosotros la destitución inmediata de Heriberto Antonio como director, porque está haciendo caso omiso a un mandato judicial. Ya sabrá el juez federal qué hacer, porque aquí lo que procede es poner de conocimiento de manera inmediata a un ministerio público federal por el desacato de un mandato judicial. saben lo que están haciendo. La única preocupación, y le tengo que decir, es de que estamos nadando contra la corriente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en defensa de unos inocentes, de unos luchadores sociales, y de aquel lado está el poder, de aquel lado está el gobierno. Y lo decía mi abuela, que en paz descanse, que contra el gobierno nadie puede. Nosotros tenemos la fortaleza, tenemos la seguridad y también la fe en Dios de que vamos a poder, vamos a poder en la exigencia de justicia de nuestros compañeros, toda vez que son compañeros luchadores sociales y sabemos el motivo de fondo y de forma por qué fueron aprendidos. Entonces sí el llamado al ciudadano gobernador de que no dilate más el traslado de nuestros compañeros, porque no lo está ordenando la familia ni lo está ordenando la defensa, lo está ordenando un juez federal que en su momento también ya se le está exigiendo de que proceda penalmente, porque aquí es procedente penalmente de dar parte a la autoridad del Ministerio Público Federal que autoridades están desacatando un mandato judicial. Porque ya nosotros estamos haciendo lo que en nuestras manos está, pero pues nos damos cuenta de muchas inconsistencias, de omisiones, de complicidad y sobre todo de abuso de autoridad. Qué barbaridad, licenciada Edith Santibáñez. Muchísimas gracias por acompañarnos este día en Espacio Ciudadano. Muchísimas gracias, Guillermina Segura. Muchísimas gracias, Juana García Ramírez, por estar con nosotros, por enterarnos de esta situación que afecta no solamente a los cuatro profesores detenidos, sino también a todas sus familias. Nosotros, auditorio, pues nos despedimos. Yo le agradezco el favor de su atención, pero lo invito para que el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Easy, nos veamos aquí en este programa Espacio Ciudadano. Hasta entonces. Espacio Ciudadano. 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 Espacio Ciudadano.